Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Buenas noches. A nombre de Inglés Corporativo les quiero dar la más cordial bienvenida a nuestra nueva videoconferencia. ¿Cómo le va? Cuéntenme. Hemos avanzado en la plataforma. Buenas noches. A ver. ¿Qué nos pueden comentar de la plataforma? ¿Cómo vamos? ¿Algún comentario o algún ejercicio que quieren que trabajemos en este momento? Gracias Erika, díganos. Teacher, yo tengo un comentario. Ok. Fíjese de que yo ya hice lo que es el tercer examen. Sí. Y yo quería saber si voy atrasado. Voy bien. Ahorita el verbo tú y voy. Ya hizo el tercer examen. A ver. A ver. A ver. Muy bien. Vamos a verlo en la plataforma para que estemos en sintonía, ¿verdad? De cómo estamos, de lo que estamos hablando. Muy bien. Estamos acá en la plataforma. Por favor. A esta altura, ustedes deberían haber ya concluido todos estos ejercicios que son sección 1, ¿verdad? Toditos estos. ¿Ya están concluidos? ¿Sí? Quiero ver. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Gustavo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, un gusto. En el 1.9, en el 1.12 creo que voy. Ah, ok. Entonces estamos, sí, tenemos que avanzar porque a esta altura todos estos ya deberían estar concluidos y vámonos a la sección 2, los ejercicios. Todos estos ejercicios de la sección 2 ya deberían estar concluidos, todos estos. ¿Me confirman los demás si ya vamos, ya, ya concluimos estos? No. Por favor. Sí, concluido. Mario también, me alegra muy. No, tíche. Ok, tenemos que ir avanzando. Sí, una consulta, tíche. Dígame. Estaba trabajando en la sección 1. ¿En la sección, perdón? Uno. Es lo último. En lo que es los números telefónicos. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Dónde están? No me acuerdo el número de una muchacha. De Nicole. De Nicole. No. Ok. Recuerda el número. Ok. Pero no, no sé cuál es el número. Ya, ya le digo de cuál. Es el último número, ¿verdad? El penúltimo. El penúltimo. El penúltimo. Sí, ahí tiene que volverlo a escuchar porque hay una situación ahí que usted tiene que captar la información, pero sí está. La información sí está. Ah, el de Jennifer Miller. Jennifer Miller. Muy bien. Entonces, lo invito a que, ajá, díganos. No, 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 no. Sí, es que no logro escuchar realmente el número. Pero sí, sí está la información. Lo invito a que lo, a que lo intente nuevamente y nos deja saber el día de mañana, por favor. Ok. Bueno, decíamos entonces que a esta altura deberíamos de ir sección 1, todo esto concluido. Todo lo que son los ejercicios de la sección 1 concluidos. Luego estábamos con sección 2. Todos estos ejercicios concluidos a la fecha, arriba del 80% y luego estamos justamente ahorita trabajando la sección 3, pero ya deberíamos de estar también prácticamente concluyendo esta sección porque estamos hablando que, ok, estamos hablando que tendríamos que estar acá, mire, vamos a estar ahora, este día vamos a trabajar Nationalities, que es como lo primero que vamos a ver acá. Luego vamos a ir bajando, pero ya mañana estamos nosotros concluyendo todos estos ejercicios y estamos explorando juntos aquí, el examen, el examen de medio curso. A esta, hasta acá, hasta la sección H, ustedes deben haber concluido para el día sábado de esta semana que estamos, hasta acá, hasta este punto. Como mínimo, si usted quiere avanzar más, avanzamos, ¿verdad? No hay ningún problema. Pero como mínimo estamos hablando de la sección H para el sábado, de manera que el día domingo usted puede empezar tranquilamente los primeros puntos de la sección 4, que es la sección que vamos a iniciar el día lunes, ¿verdad? Entonces, respecto a la pregunta que hacían del avance de contenidos, así sería el avance. Y les recuerdo que ustedes pueden perfectamente venirse aquí a Progreso, acá, donde van a encontrar ustedes el gráfico, que es el que les va a mostrar a ustedes cómo van con su avance, ¿verdad? Con sus calificaciones, ¿verdad? Entonces, yo no voy haciéndolo en orden porque de repente me dicen el ejercicio tal y necesito tenerlo en blanco, para poderlo hacer con ustedes. Los que ven aquí son los que me han ido preguntando y son los que hemos ido desarrollando, ¿verdad? Entonces, pero ustedes pueden ver acá. Sí, díganme. Teacher, una consulta en cuanto al examen. ¿El examen va a permitir hacerlo una sola vez o igual puedo repetirlo varias veces? Puede repetirlo, no hay problema. Solo que tenga el cuidado de darle a enviar, ¿verdad? Para que la plataforma le registre los cambios que usted haya hecho. Tenga el cuidado de que sí se vaya a enviar para que se registre. Pero, y no le quita puntos por repetirlo, nada. Usted lo hace las veces que desee. Muy bien. Erika, ¿me va a decir algo en su momento, verdad? Sí, yo quería consultar. Yo me estaba metiendo a la plataforma y no sabía qué era la plataforma. Empecé a utilizar este, a contestar algunos puntos. Sin embargo, también en Progreso me parece que un 7%. Yo me preocupo un poquito porque me ha costado ingresar al curso hasta esta semana que he estado más tranquilo. Sí. Por la lluvia, pero sí me preocupa cuando dice abandonar el curso irresponsablemente. Porque si bien es cierto, nos metimos a la plataforma, o sea, a ver, a estudiar con usted y hay veces no nos queda chance de contestar eso, no sé a qué se refiere irresponsablemente. Porque yo me meto en los momentos que puedo. Sí. Mire, muchas gracias por la pregunta. Eso se estuvo manejando en el grupo de WhatsApp. Y lo que sucede es que a veces hay personas que se registran en los módulos, nunca entran a las conferencias, no desarrollan los ejercicios. Y recuerde que de repente son oportunidades que se pierden y no pueden ser utilizadas por otros participantes que tal vez sí las podrían aprovechar, ¿verdad? Entonces, es el caso de las personas que no aparecen y no cumplen con la plataforma. Porque al final lo que se les pide a ustedes es que su nota mínima sea el 80% para poder ser promovido. Entonces, usted está trabajando por momentos en la plataforma, va desarrollando los ejercicios y va acumulando. Este porcentaje, pues no, definitivamente no cae en esa categoría, ¿verdad? No es que se le exija, por ejemplo, que se conecte una hora diaria, por decirle algo, una hora diaria a hacer los ejercicios. No. Es en los espacios que usted tiene. Recuerde que la plataforma está habilitada 24-7, precisamente para darle la facilidad de que usted lo haga en el espacio que usted considere más oportuno, ¿verdad? Es que me enviaron el enlace, perdón, me enviaron el enlace y mi celular no me abre. Ok, pero desde la computadora sí puede. Sí, pero no la cargo. Ajá, sí, entiendo. Yo llevo hasta cuando vengo. Perfecto, perfecto. Gracias. Pero sí ya empezó a avanzar, ¿verdad, Erika? Sí, o sea, 17%. Es que el inconveniente es que la semana pasada solo tuve dos clases y esta semana, pues ayer y ahora, ¿verdad? Ok. Entonces, pero ha costado un poquito en cuanto a la plataforma. Ok, entiendo. Pero sí hay disponibilidad. Pero también tengo una compañera en el mismo trabajo que ella hasta ayer ya agarró el hilo. Ah, muy bien. O sea, porque no oía, tenemos ese inconveniente. Ok. Entonces, le agradezco mucho que sí. Como nos con mucho gusto. Entonces, una consulta. Dígame. Solo quería saber si para el desarrollo del examen hay alguna fecha límite o está abierto. Sí hay una fecha límite. El examen de medio curso tendría que estar concluido para el sábado de esta semana que estamos. Nosotros lo vamos a explorar juntos mañana, ¿verdad? Pero tenemos hasta el sábado. Lo que sucede es que ya el lunes iniciamos sección 4 y lo que queremos evitar es que se les acumulen demasiados contenidos, ¿verdad? Entonces, el sábado es como el examen de medio curso el mínimo, digamos, que ustedes deberían haber avanzado. Si ustedes ya terminaron la 4, no hay problema. Si ya van en la 5, no hay ningún problema. Ok. Pero es como lo mínimo. Ok. ¿Y qué pasaría si por X situación el examen no se concluye el día sábado? Digo por el hecho de que hay compañeros que el sábado trabajan todo el día y el domingo es el día que queda espacio para poder solventar este tipo de situaciones. El estudio, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, lo hacemos domingo. Lo hacemos domingo. Lo que sucede es esto. Mire, el día sábado se proyecta que hayan terminado secciones 1, 2, 3 y el examen para dejarles a ustedes mismos el espacio. Que el día domingo puedan empezar a ver la sección 4, que es la que vamos a iniciar el día lunes, porque sabemos que el día lunes estamos ocupados con sus trabajos. Esa es la proyección. Pero si usted va a desarrollar el examen el domingo, no hay ningún inconveniente. Hágalo el domingo, pero sí entre a la sección 4 para que ya el lunes sepamos de lo que estamos. Ok. ¿Verdad? Esa es como la proyección. Ok, excelente. Gracias. Bueno, con mucho gusto. ¿Alguien más tiene algún comentario respecto a la plataforma? ¿No? ¿Estamos bien? Buenas noches, Tiche. Yo tengo una consultita. Dígame, Wilber. Buenas noches. Es sobre pronunciación, nada más, en la lección 2 de cuestión de los números. ¿Cómo no? Si no me equivoco, cuando el número de teléfono pronunciaban el cero, la pronunciación era como o. O, sí. O, ajá. Sí. No sé si a qué se refiere o tiene alguna relación. Sí, lo que sucede es que, número 1, cuando damos los números de teléfono en inglés, lo hacemos número por número. Nosotros en español lo hacemos de 2 en 2, ¿verdad? 25, 20, 70, 40. Pero en inglés vamos 1 por 1 y es precisamente para evitar algún tipo de confusión. Bueno, entonces, muchas veces, en esa cultura, ellos prefieren decir el, para no decir zero, con el O, ¿verdad? Cuando vamos, pero, y estamos dentro del contexto de dar los números telefónicos, entonces, pues, todos estamos en sintonía que ese O significa el número cero. El cero. Ah, va. Está bien, gracias. Cómo no, con mucho gusto. Bueno, continuamos, entonces, si ya no hay otro comentario, alguna otra consulta, continuamos. El día de ayer nos quedamos con prepositions. Vamos a ver acá. Estábamos diciendo que esto lo estamos ocupando en la plataforma, ¿ya? Ok, vamos a ver entonces. Empezamos. Above the box. Vamos a recordarlo de ayer. The ball is above the box. Above the box. The ball is below the box. The ball is below the box. Muy bien. Permítame, Elizabeth tiene una consulta, me dice. Elizabeth. Elizabeth, consulta si después de darle a enviar, puede repetir el ejercicio. Sí puede. Sí puede. Usted lo desarrolla, tiene algunos puntos que no están correctos, entonces vuelve a hacer el ejercicio y le vuelve a dar a enviar. ¿Verdad? Ok. Sí, teacher, lo que pregunta Elisa, yo casualmente acabo de estar queriendo terminar las preguntas ahí en la tres. ¿Cómo no? Se me acercaba la hora, lo dejé pendiente y le doy a enviar para no perderlo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Muy bien. Bueno, mire, me está diciendo acá que a veces no le permite. Yo le voy a decir algo. Bueno, hay momentos en los que, imagínese usted, es como el tráfico. Hay momentos en los que la mayoría de participantes tienen el espacio para trabajar y están ahí. La plataforma se satura por espacios. Entonces, usted, hágame el favor, sale y vuelve a entrar y eso es todo. Y ya usted verá que ya le registra el cambio que usted desea hacer. ¿Verdad? Es por eso. Hay momentos en los que está saturada la plataforma y de esa manera pues lo podemos manejar. ¿Verdad? Ok. Continuamos entonces. Decíamos, the ball is on the box. Let's continue. The ball is on the box. Very good. On the box. The ball is under the box. The ball is under the box. The ball is in front of the box. The ball is in front of the box. Ok. The ball is behind the box. The ball is behind the box. The ball is next to the box. The ball is next to the box to the box. The ball is in the box. The ball is in the box. The ball is in the box. The ball is between the boxes. The ball is between the boxes. The ball is among the boxes. The ball is far from the box. The ball is far from the box. Very good. Muy bien. Eso era para que recordáramos un poquito lo del día de ayer. Y ahora en la última práctica que estábamos anoche era para ya aplicándolo a dar un poco las ubicaciones. Les recuerdo que este croquis es pues con vista aérea. Quiere decir que aquí el banco está a la par del hotel. No es que el hotel está sobre el banco, ¿verdad? Porque es vista aérea. Entonces vamos a ver con ese contexto. ¿Dónde está el banco? ¿Dónde está el banco? El banco está detrás del hotel. ¿No? ¿Mire, aquí tenemos? ¿Ahora sí? ¡Sí! Muy bien, muy bien. Esta es una calle. Entonces, el banco está detrás del hotel. Muy bien. ¿Dónde está el banco? El banco está detrás del hospital. Muy bien. El banco está detrás del hospital. O podemos decir, el banco está detrás del hospital. En frente de la alcaldía. En frente del hospital. Muy bien. ¿Dónde está el banco? El banco está detrás del hospital. El banco está detrás del hospital. Y el banco está detrás del hospital. Muy bien. El banco está detrás del hospital. El banco está detrás del hospital. El banco está detrás del hospital. ¿Dónde está detrás del hospital? El banco está detrás del hospital. station near bus station yes the police station is near the bus station very good tenemos otra opción the police station is from the zoo okay in front of the zoo very good tenemos otra opción where is the police station is in front of the hospital okay in front of the hospital or next to the bus station mira tenemos varias opciones para poder dar la ubicación vamos a ver where is the bar the bar is in front of the bank or the bar is in front of the city hall yes very good let's see here where is the school where is the school okay very good the school is next to the bus station oh the bar okay yes very good muy bien vamos entonces nos vamos a mover al siguiente el contenido estamos a cambio vamos a ver el primer tema que tenemos en la sección 3 Nationalities Where are you from? Y vamos primero a practicar un poquito con algunas nacionalidades, vamos a ver Aquí tenemos la base de referencia Argentine Let's repeat Argentine 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 Australian Brazilian Brazilian Canadian Canadian Chilean Chinese 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 Colombian 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 Costa Rica Costa Rica Costa Rica Cuban Cuban Ecuadorian 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 English 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 French 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 German German y hermano guatemalan 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 vamos a ver entonces necesito que por favor le tomen una foto a esta imagen porque voy a cambiar la imagen vamos a hacer otra práctica y luego van a ir a ustedes a practicar la fleca ¿listos? ¿estamos listos? ¿sí? ¿estamos listos? ¿tienes listos? ¡sí! ¡sí! ¡muy bien! ok, vamos a continuar vamos a ver, acá estamos cuando usted tiene la pregunta, la pregunta está acá abajo ¿dónde estás? ¿dónde estás? vamos a repetir ¿dónde estás? ¿dónde estás? muy bien muy bien, tenemos dos opciones de responder podemos utilizar la preposición from cuando nos referimos o mencionamos la ciudad o el país de donde somos originarios por ejemplo, I am from Acajutla I am from Santa Ana I am from Usulután o el país I am from El Salvador I am from Mexico I am from Costa Rica entonces, la primera forma es mencionando el lugar de origen en ese contexto usamos la preposición from siempre utilizado con el verbo to be ahora bien si yo no digo el lugar, el país o la ciudad y en vez de eso yo digo la nacionalidad como esta que hemos estado practicando en ese contexto no usamos la preposición from y yo digo de un solo I am Australian I am Salvadorian I am Mexican I am Mexican I am Costa Rican ¿Vemos la diferencia? Dígame Sí, dígame En ese caso sería lo mismo Es lo mismo Sí, yo omito el from Sí, es lo mismo lo único que tenga es decir, ambos significan ambos los puede ocupar para la respuesta de la pregunta que le están haciendo La única diferencia es que ya en la estructura usted sabe Usted sabe que cuando usted va a hacer referencia a su lugar de origen entonces usted sí usa la preposición Es como cuando decimos ¿Y de dónde es usted? Y usted dice Yo soy de Usulután I am from Usulután Pero si yo le digo ¿De dónde es usted? Yo soy de El Salvador I am from El Salvador Ahora bien, yo no digo yo soy de El Salvador sino yo digo soy salvadoreña entonces I am Salvadorian Ya no usa from ¿Sí estamos claros al momento? Sí, solo para ubicar de usamos el from Sí, sí, así es Sí, claro que sí Muy bien Gracias Entonces estamos Con mucho gusto Estamos entonces Recuerden que hemos estado practicando con el verbo to be y hemos estado hemos estado viendo acá que tenemos que respetar Eso usted lo usa, ¿verdad? Así, como tiene que conjugarse Quiere decir que usted puede decir I am from Acacutla o puede decir I am from El Salvador I am Salvadorian es opcional cualquiera de estas tres formas usted ocupa cualquiera de estas tres pero cuando habla de usted pero cuando habla de alguien más usted tiene el cuidado que el verbo to be va de acuerdo al sujeto por ejemplo usted dice He is from Mexico He is o dice usted Luis Miguel is from Mexico Shakira He is from Colombia From Colombia Very good Very good She is Shakira is Is Colombia Colombia Muy bien Colombia ¿Lo vemos, sí? Sí Sí Ok, muy bien Entonces, vamos a ver Where is Leo Messi from? Leo Messi from Leo Messi from ¿Y el verbo to be? Is Leo Messi Very good Is Is Argentina Very good Is Argentinian ¿Verdad? O puede decir Leo Messi Is Argentina 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 Ok Vemos la diferencia ¿Verdad? Ok Vamos a ver entonces Seguimos acá Esta es la práctica Que vamos a hacer Necesito por favor Que Utilicemos Los nombres De personas Que nosotros Conozcamos ¿Verdad? Let's use our imagination Yo le digo Where is Carmen from? No me diga Es decir No estemos pensando En cual Carmen Sino que Where is Carmen from? She is from Costa Rica Or She is Costa Rica La idea es practicar Estas combinaciones Tenemos ya esta imagen Que les puede servir Como apoyo Yes Yes Everybody No No Ok Ok Go ahead Or Yes Yes Very good Ok Vámonos entonces A practicar Me los llevo Me los llevo Vamos a Les voy a enviar la invitación Voy a ubicarlos en grupos de tres personas Recuerden por si hay algún inconveniente con algún audio de algún participante Pues no se quedan ahí como esperando ¿Verdad? Y pues Vamos a practicar Please Click on join I sent you the invitations Click on join Please Very good Very good Yes Very good Very good Click on join Click on join Erika Please click on join Gustavo Please click on join Ok Edith Please click on join Edith ¿Recibió la invitación Edith? Edith Nos confirma por favor Vamos Vamos I am I am from El Salvador Ok So Teacher Yes Is El Salvador O Salvadorian Depende Usted quiere decir From El Salvador I am from El Salvador O puede decir O puede decir I am Salvadorian Ok No lo pudieron Ok Very good And since Se dice El Salvador Yes El Salvador Ok Thank you Ok Let's continue Ok Hernán Where are Miguel Yes Where is Miguel From Where is Miguel Where is Miguel From Where is Miguel From I am from Cuba I am from Cuba Decimos El Lugar Si usted dice From Dice El Lugar Ok Ok Vamos con Miguel Este Where are Miguel From Where is Miguel From Where is Miguel From Good He is from Italia He is from Italy Italy Yes Where are you from Mary I am from Canada Yes Good Very good Where are you from Where 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 are you from Pero quien Miguel Miguel Ok Where is Miguel From Where is Miguel From Yes I am from My city I am I am I am Salvadorian Ok City No I am From Salvadorian No I am from El Salvador El Salvador Yes Or 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 I am Hola 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 Sonia Buenas noches Ahora si me escucha Hoy si Hoy Yes Teacher Una Country Sí Sí Dígame Si El Salvador Es Country Sí Entonces Usted dice From Entonces Para hacer la interrogante ¿Cómo sería? No 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 Espanolí América La interrogante No cambia Usted dice Where are you from Lo que sucede Es que en español Lo preguntamos De manera diferente Pero acá Where are you from Usted lo puede responder Dando el país Dando la ciudad O dando Su Finalidad Ok O sea que no varía No lo que varía es Si usted usa From O no lo usa Y cuando dice You are Yo estoy con una canción de mío Que dice We are From We are from Usted está hablando De que nosotros Todos nosotros Somos de Del lugar ¿Verdad? Sí Perfecto Entonces yo le Repito A Jackie Where are you from Where are you from Where are you from Yes Ajá Lo que pasa es que En las nacionalidades Se aumenta Se aumenta En la N ¿No? Siempre se aumenta En la N En las nacionalidades En las nacionalidades Prácticamente Ajá No No importa Lo que va a cambiar Es la forma del verbo Arely Porque They They Are We Are Tienen la imagen Tienen la imagen De las nacionalidades Sí Sí Correcto Lo único Ajá Es que tenía Mi duda Yo dije ¿Será que eso A la La S La S Ajá No 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 Ah va Perfecto Ok Ok Continuamos Ok Ok Others My nationality Is Brasilian Ok I am Brasilian I am Brazilian Good What is Your Nationality Jose I am Costa Rica Good Ok What kind of Question Maybe Morales Evo Morales No sé De dónde No sé He is From I don't know Qué pasó Compañero Además Dejo de tarea Eso sí Yo también Dejo de tarea Ricardo Para 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 Que Vea Mañana Nos conecta Teacher Porque Tenemos Tarea A las 12 Para Que Vea No Nos Vamos A quedar Con La Duda Vaya Google Nacionalidad Ricardo Arjona It's Google Así es Evo Morales Es El Presidente De Bolivia Ah Bolivia Correcto He is From Bolivia There you go Very good He is From Bolivia Bolivia Correcto Ricardo Arjona Correcto He is From Guatemala Teacher Teacher Es de Guatemala Diga Wendy Ricardo Arjona Es de Guatemala Where is From Ricardo Arjona Where is Ricardo Arjona From He is From Guatemala Bye No No Is Mexican No No Aficionada He is Guatemala Ok Wendy Wendy Yes Where is Chayang From Uy No 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 I don't know I don't know Es Este Chayang Que Eso no Me la podía Yes It's Guatemalteca Ay A ver Wendy No 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 Pero Pero Y porque Bueno Tiene nacionalidad mexicana O si también No Chayang Ajá No Joseph Chayang es de Puerto Rico Pero como es de Puerto Rico ¿Cómo lo dice entonces? He is From Puerto Rico Ok Puede decir Ok Puede decir He is From Puerto Rico Or He is Puerto Rican Ah Puerto Rican Teacher Diga What is The pronunciation Nicaragua Nicaraguan You mean Nicaraguan Nicaraguan Yes Nicaraguan Yes Yes Nicaraguan 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 Good Ok Continue Continue Nice Practice Nicaraguan 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 Por donde andan That's right Explorando el mundo Ok Very good Continue Continue Este Ernesto Tell me We are from Gustavo Ok Where is Gustavo From Where is Gustavo From Son Sonate He is From Son Sonate Yes He is From Son Sonate Very good Mario Gil Yes Si 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 Ah Ahí Lo voy Dejar Porque Si Y Me ha dado Bastante Problema Tu Vi Tu Vi Me ha dado Bastante Problema Así Si Pero El Contenido De Esta Plataforma Está Super Interesante Comparero Y Aprovecharlo Si Eso Si Es Cierto Aprovecharlo Porque Esto Está Buenísimo A mi Me encanta A mi También Me gusta Esta Esta Situación Que Estamos Pasando Practicin 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 Ok Sigamos Compañeros Mary Yes Mary Are you From Mexico Ok I am Oh Yes Yes I am Ok Good Yes I am Respuesta Corta Miguel You Are you From Are you From Miguel Are you From A ver Usted Hace La Pregunta Where Are you From Where Are you From Miguel Muy Bien I Am From Argentina I Am From Argentina From Argentina Si Si usted Dice From Usted Mencione El Lugar Lino Lino Quiero Hacerle La Pregunta De Donde Es Miguel De Donde Estaríamos Hablando Vamos A ver Where Where Are No Where Is Where Is From Where Is Miguel From Yes Good Where Is Miguel From Where Is Miguel From Lino He Is From Francia He Is From France No 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 He Is From Francia He Is Not From France He Is Not He Is From Not Not From France Okay He Is Italian Okay He Is From Italy Or He Is Italian Very Good Okay Okay Me Lo Llego Al Aula Me Lo Llego Okay Perfect No No Diga Diga Lo Que Iba A Preguntar What Is The Pronunciation Suecia Sweden Yes Sweden Sweden Yes Okay Let's Go Let's Go Very Good Very Good Practice Salvador Okay Very Good Estuvimos Practicando La Estructura Y También Estuvimos Conociendo De Dónde Son Muchos De Los Artistas Verdad Que No Sabíamos Ok Vamos A ver Continuemos Entonces Continuemos Continuemos Estábamos Entonces Decíamos Que Estábamos Practicando Nationality Where are you From That So And Entonces Vamos Ahorita Con La Siguiente Imagen Y Tenemos Acá Where are you From Un recordatorio Usted Menciona La ciudad O el país Usted Ocupa La preposición From Where are you From I am From The United States Where are you From I am From China Where are you From I am From Spain Ok Ahí lo Ocupamos ¿Verdad? Muy bien Continuamos Entonces Y si usted Se fija Acá Tenemos Este ejercicio Usted Me ayuda Where is Alan From He He's From Italy She's From He's From Italy He's From El Salvador Where is Peter From He's From Brasilia No Brasilia Es la nacionalidad He's From Brazil He's From Brazil Ok Where is Nathan From He's From Guatemala He's 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 Guatemala Very Good He's From He's From China He's From Apopa Yes Very Good Very Good Ok Where is Luis From He's From United States He's From The United States He's From Acabutla Acabutla Yes Very Good He's From Cuba Very Good Siguiente Where is Albert From He's He's From San Miguel He's From San Miguel Very Good Very Good Now La Siguiente Where is Edward Edward From He's From San Marcos He's From San Marcos Very Good Yes Very Good Ok Muy Bien Una Práctica ¿Verdad? Ahora vamos a ver Avanzamos un poquito Y si usted se fija Desde la semana pasada Hemos venido Así Marqueando Marqueando Practicando Practicando El verbo ¿Tú bien? Y ya sabemos Entonces Que Vamos a conjugarlo De acuerdo Al sujeto Ahora Si usted se fija Acá Aquí tenemos El recordatorio I am He is She is It is You are We are They are Y si usted se fija Ya ahora podemos Con el verbo To be Podemos Armar ya Varias oraciones Por ejemplo My name is Jane Y yo le digo a Franklin What's your name? ¿Qué me dice? ¿Qué? My name Is Franklin Franklin Very good Espérate Solo 5 minutos I am a teacher Y Franklin me dice Yes And you Ok Yes You are Teacher No, no, no Porque no es pregunta Yo le estoy diciendo I am a teacher Entonces usted me dice I am I am a student I am a student I am an engineer Very good Y entonces yo le digo Where are you from? I am from El Salvador I am from El Salvador Y usted me contesta And you Ah, I am from Guatemala Ok Ok Entonces si usted se fija Ya podemos acá nosotros Hacer una pequeña conversación Usando todo el vocabulario que tenemos ¿Verdad? Las ocupaciones El verbo to be Cómo vamos a ir preguntando ¿Verdad? Cómo vamos a irlo conjugando Las nacionalidades Ya podemos armar una breve conversación Y es precisamente lo que vamos a hacer El día de mañana Con eso vamos a iniciar El día de mañana Armando esta conversación ¿Verdad? Por ejemplo tenemos acá Hello My name is Luis What's your name? Hi I am Ray And I see you Where are you? Nice to meet you I am from London Oh Ok I am from London And you? I am from the United States U se sigue And what's your occupation? I am a dentist And you I am an engineer Y usted continúa Ok Eso es lo que vamos a hacer El inicio de la conferencia Del día de mañana Luego vamos a avanzar Con los dos puntos que nos quedan De la sección 3 Y vamos a terminar Explorando juntos El examen de medio curso Ok De manera que acá los espero mañana Vamos a hacer una breve pausa En este momento A nombre de Inglés Corporativo Les doy las gracias Por su asistencia puntual Y por su participación activa Les invito a que sigamos Practicando en la plataforma Es muy importante Que avancemos Ok Thank you very much Have a good night See you tomorrow Bye bye Good night everyone Have a good night Bye 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 ¿Vale?